Miércoles. Chao. Chao. Que la pasen bien y nos vemos muy pronto. Chao. Idiota. Aquí está. Para, 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 para. Yo no puedo creer que el tipo sigue sin respetar la cuarentena. Atención. Que no use este micrófono. Que use... Que entre y... ¿Llamaste a la policía? Sí, yo voy a llamar a la policía porque... Hay un tipo acá que viene... Dios mío, yo... ¡No, no! Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. Yo antes... Ante las palabras que acabo de escuchar, antes de comenzar con mis chistes, quiero darle tranquilidad a toda la gente. ¿Qué pasó? Que yo cumplo con todas las medidas necesarias para venir a la radio, contar los chistes y cumplir con la cuarentena. ¿Seguro? Yo tengo mi micrófono, antes de ingresar al estudio, me lavo las manos, cantando la señal, indicará que en el feliz cumpleaños, pero, perdón... Y... Y además... Y además... Tengo alcohol en gel acá... Está caliente. ...que puedo hacer... Y... Y... Y yo me lavo la cara... Y me saco los zapatos... Perdón el olor... Pero me saco los zapatos... Antes de entrar al estudio... Está caliente. Estoy caliente. 38. Tengo fiebre. No, 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 no. Sí, sí. Atención. Se me ve mal. ¡Afuera! No, 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 señor. Tomenme la temperatura. Tomenme la temperatura con la pistola que tiene. 35. Quiero, quiero. No tengo fiebre. ¡Joder, pucha! Pero me parece que tengo poco. ¿Nos vamos? Bueno... ¿Nos vamos? ¿Y? Fui al... Fui al mecánico. Fui... Fui al mecánico. Fui al mecánico. Y le dije, no me arranca el auto. Ah, pero eso que trae es una bicicleta. Y claro, boludo, si no me arranca el auto. ¿Entendieron el chiste? No. Fiel mecánico, no me arranca el auto. No, pero eso que trae, boludo, es una bicicleta. Sí, pelotudo, si no me arranca el auto. Dos amigos charlan y uno le dice al otro. Desde que dejé de fumar, estoy muchísimo mejor en todos los aspectos. Ah, y bueno, en el sexo también. Aún no sé, dejé de fumar apenas hace un año. El marido, el marido le dice a la esposa. Gordita. 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 ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Sí, que me abraces y que me digas que me amás. Del súper, te decía, del súper. Doctor, 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 doctor. ¿Qué es lo mejor para el mal aliento? La distancia. ¿Entendieron? ¿Qué es lo mejor para el mal aliento? La distancia. ¡Mamá! Este es un chiste de cuarentena. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué querés? Me mandaron un deber por Zoom. Estoy haciendo los deberes en la computadora. Me mandaron a hacer una redacción sobre el amor. ¿Cuál es el momento más lindo que recordás con papá? El día que nos separamos. Ah, bueno, me voy a escribir sobre el perro. ¡Pobre, pobre! Amor, la mujer, ¿no? La mujer. La esposa le dice... Amor. Amor. ¿Estás despierto? Sí, mi vida. ¿Qué pasa? Amor, estuve pensando. ¿Y ya llevamos un mes sin tener sexo? ¿Llevamos? ¿Me entendieron? ¿Llevamos un mes sin... ¿Llevamos? ¡Boludo! Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro. Che, ¿qué haces mañana? Mañana voy al oculista para que me recete anteojos. Ah, ¿y después? Después... Después ya veré. ¿Entendieron? No lo entiendo. No entiendo. Y luego ya veré, porque me va a recetar anteojos. Los amigos charlan y uno le dice al otro, haciéndose el campeón, yo tengo sexo cuando quiero, porque mi novia es infalible. ¿Inflable? Ah, eso sí. Pensó que era infalible la novia. ¿Otro chiste de estudio en cuarentena? Mamá, mamá, mamá. Mamá. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Mamá, ¿cuál es el animal que más pesa en el mundo? ¿Nos escucha tu padre? Sí, papá, ¿qué estás escuchando? Bueno, el elefante africano. ¿Nos vamos? Chao. Chao. Chao, un beso. Chao, un beso. ¡Qué se baja! Dos amigos, y uno le dice al otro, no tengo sexo desde el año pasado. Y el otro le dice, pero ese chiste tenés que hacerlo el primero de enero. ¿Qué chiste? ¡Sí! ¡Mirón! ¡Que salga de aquí! ¿Nos vamos? Bueno, me voy con el mejor chiste de todos para que cuenten en esta cuarentena. Casa, Casa de Fotografía. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué desea? Necesito una fotocarnet para alcohólicos anónimos. Muy bien, ¿fondo blanco? Sí, claro, sirva de una vez. Esa es tu gran salvación. Viví con cara de contento. Escuchar esto es reliquio. Olé, 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 olé. No me ganarles encima de los pensamientos. ¡Qué chiste! ¡Hola! ¡Idiota! ¡Idiota! Mi novia es infalible. Inflable. Ah, eso. ¡Pelote! ¡No arranca el auto! ¡Ay, no! Para comer, para picar.